Para comenzar a ver algunos derechos igualitarios civiles en nuestro país, debemos remontarnos a los años 30 del siglo pasado. Es entonces cuando comenzamos a ver una igualdad legislativa plasmada en la Constitución de 1931, con el reconocimiento al sufragio femenino, la aprobación del divorcio, igualdad de derechos laborales o una incipiente regulación del aborto en 1937. Tendremos que esperar a la llegada de la democracia en 1975 para vislumbrar de nuevo un incremento en las políticas de igualdad de género. Es en ese periodo de la joven democracia cuando se introdujo la legislación por la igualdad de salario, el divorcio por consentimiento mutuo o la legislación del aborto en 1985 bajo algunos supuestos. Violación, malformaciones, riesgo en la salud del feto o riesgo en la salud física o psicológica de la madre, eran algunos de ellos. Conquistas que emanaban de la tercera ola de los feminismos y que llegaban de manera tardía a nuestro país. Para la consecución de estos logros fue indispensable la organización de las mujeres en asambleas, asociaciones o partidos. Actos como la primera jornada de liberación de la mujer en Madrid de 1965 sirvieron de impulso a las reclamaciones igualitarias de la recién estrenada democracia. En la línea de las nuevas demandas de derechos, actualmente, se encuentran en redacción una serie de avances legislativos, como la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como Ley del Solo Sí es Sí. Esta ley garantizará que cualquier ataque contra la libertad sexual será considerada como una agresión machista e introduce en el Código Penal una definición de consentimiento expreso. Comportamientos de naturaleza sexual sin éste serán consideradas agresión. De la misma manera se está trabajando en el texto de una futura Ley contra la Trata, que ofrecerá una asistencia integral a las víctimas. Además, se trabaja en una nueva reforma de la Ley del Aborto, que se prevé que reconocerá detalles como la violencia obstétrica y que eliminará obstáculos que impiden a las mujeres abortar en centros públicos en multitud de comunidades, además de que se garantice que el derecho a la educación afectivo-sexual llegue a los centros educativos. Uno de los avances más firmes en el último año ha sido la tramitación de la Ley para la Igualdad de las Personas LGTBI. En el anteproyecto de ley, que se encuentra actualmente analizado por diferentes órganos consultivos, reconoce la despatologización de las personas trans, que posibilita la libre determinación de la identidad de género. Debemos señalar que esta igualdad legal no siempre representa la igualdad social. Por ejemplo, según datos del Ministerio de Sanidad, en 2019 el 85% de las interrupciones del embarazo fueron en centros privados. Hay 12 provincias donde no se ha practicado ningún aborto o no se ha reportado ningún aborto desde el año 2015. Aún quedan muchas demandas por satisfacer, como hemos visto durante todo el curso, como el reparto de tareas de cuidado, la regulación de los productos de higiene menstrual, políticas afectivas que controlen la igualdad salarial, la prevención de la violencia de género, entre muchas otras. En ese sentido, el sistema educativo no puede entenderse únicamente como un espacio destinado a la adquisición de conocimientos formales, sino que hoy en día debe constituirse como un importante agente de transformación social que avance hacia una sociedad más justa y democrática. Para hacer frente a las desigualdades y violencia, la escuela debe caminar hacia una pedagogía integradora y coeducadora. Entendida esta como aquella que no solo educa en igualdad a chicos y chicas, la igualdad debe atravesar al sexo, género, clase, raza, religión, diversidad funcional, orientación e identidad sexual y actuar como garante de derechos. Enriquecida por la diversidad y diferencia y no por la homogeneidad de las aulas. El futuro de la igualdad es coeducar, por ello para terminar este curso te proponemos el diseño de una actividad coeducativa. Desde el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad te deseamos que esta experiencia haya sido de interés y que puedas utilizar los materiales y conocimientos e implementarlos y adaptarlos a tu propio contexto en el aula para construir un mundo más justo y democrático, además de igualitario. Si hay oportunidad de ello, sin duda pasa por la pasión, la formación y la entrega de los y las docentes.